En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, ningún dolor, ni que quebrante el corazón. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, mas morarán con Él allí, los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanzas al Señor. Perfecto amor encontraré, en la mansión do Cristo está, perfecta calma allí tendré, y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanzas al Señor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanzas al Señor. ¡A mi Señor!